Si bien Mario Har hoy por hoy es el artista peruano más apoyado, nadie sabe si realmente podría convertirse en una estrella y representar al Perú en el género urbano. Cabe resaltar, para convertirse en internacional requiere la aprobación de muchos países de Latinoamérica, a lo que aún no ha llegado. Solamente en el Perú es que está recibiendo bastante apoyo. Hoy sabrás si es que Mario Har reúne todas las condiciones para pegarse a nivel internacional. Y cuáles son los puntos que debería tener en cuenta para triunfar. Así que sin más, empecemos. Si bien Mario Har grabó con Faye, Goldfy y Andy Rivera, eso no significa que tenga éxito y sea la próxima estrella mundial. Para ser exitoso en la música urbana, se necesitan muchos puntos a favor. En primer lugar, de un buen trabajo en marketing. Quiere decir que se tiene que invertir muchos verdes, además de tener un buen nombre artístico. Si bien Mario Har no es un mal nombre, pero yo creo que se debe cambiar, ya que parece un nombre totalmente básico. Como punto número 2, tiene que tener buenas producciones musicales. Un buen productor, y vaya que en el Perú no hay de los grandes. Pero sí se puede empezar a producir con muchos que sí tienen bastante talento. Además de la letra de los temas que tienen que ser muy comerciales. Eso es un punto a su favor, ya que Mario Har tiene temas con letras muy comerciales. Y eso también es un punto a considerar para seguir en este ambiente musical. Como tercer punto, para ser una estrella en la música urbana, se debe considerar un buen talento vocal. O al menos para rapear. Pero para esto hay demasiada tecnología. Y hoy por hoy, se puede solucionar así como lo hicieron grandes artistas como Bad Bunny y J Balvin. Que a base de marketing y buenas producciones, hoy son todo unas estrellas. Por ese lado, Mario Har creo que no debe preocuparse. Y como última opción, para ser una estrella, Mario Har tiene que tener apoyo de mucho público. Eso por un lado, ya lo tiene. Pero solamente en Perú. Ya que no ha logrado trascender a otros países, aunque tal vez vaya yendo poco a poco. Pero sin el apoyo de los oyentes fuera del país, no puede ser nadie. Para lograr esto, debe trabajar demasiado fuerte en la promoción fuera de las fronteras. También necesita soltar nuevas producciones musicales. Ya que más de lo mismo, parece algo monótomo. Porque a pesar que está haciendo giras a nivel nacional, aún no ha logrado ir a otros países. Para lograrlo esto, tiene que lanzar música nueva con un contenido comercial para que así conquiste nuevos oyentes. Porque sin esto, la carrera de Mario Har se puede ir diluyendo poco a poco. Y quedaría solamente como una pequeña anécdota que volvió la música, pero no pudo trascender. ¿Qué crees que pase con Mario Har de acá en unos meses? ¿Crees que debe cambiarse de nombre, además de lanzar música nueva con una buena producción? Déjame tu opinión en los comentarios. Yo soy Darwin, hasta la próxima.